El movimiento campesino tiene fijada la ruta de la unidad a través de la conformación de organizaciones en distintos departamentos, asegura el excarcelado político Medardo Mairena. De hecho que sí hay unidad, lo que pasa es que hay diferentes expresiones y es algo que los nicaragüenses no hemos podido aprender a definir. En este caso no es que todos pensemos iguales o todos pensemos que de una manera vamos a salir de esta dictadura. Hay diferentes expresiones y obviamente el movimiento campesino hemos estado siempre a pesar de los ataques mediáticos en las redes sociales. Nosotros siempre tenemos una ruta definida que es lograr aglomerar a todos los sectores dentro de la coalición y en este caso que me corresponde en este momento liderar la coalición por el mes de octubre. Estamos aprovechando para hacer la visita a los territorios para poder conformar todos los comités departamentales, todos aquellos liderazgos que de alguna manera han estado luchando desde el 2018 para acá, para que podamos juntos lograr una oposición robusta que pueda garantizar la transición democrática muy pronto y poder lograr también una vez más ejercer presión a este régimen. Mayrena denunció que lleva 11 días que la policía le ha estado dando persecución constante. Gracias, sí, efectivamente ya hoy son 11 días que la policía sandinista ha andado detrás de mi persona. Desconocemos qué es lo que pretenden con esto, solo si nos imaginamos que es una manera de asediar, es una manera de no permitir que la gente pueda comunicarse con mi persona o con el movimiento campesino o que no podamos hacer las asambleas que estamos haciendo en los territorios como coalición. 11 días donde me quedo, ahí están afuera, donde salgo, siempre nos persiguen. En la última asamblea que tuvimos en Boaco, hasta se metieron adentro de la asamblea, eso es una violación a nuestros derechos. Estuvieron tomando videos, estuvieron tomando fotografías. Obviamente eso se presta para malinterpretar o interpretar de la manera que nosotros creemos correcta. Por la forma en que nos han tratado, lo que creemos es después darle persecución a los líderes que han estado con nosotros y por ende también a nosotros que siempre nos dan persecución. Para Noticias 12, Castalia Zapata.